Y hoy es un gusto saludar, darle la bienvenida al alcalde de un municipio del suroeste antioqueño, él es Carlos Quintero de Pueblo Rico. Alcalde, qué alegría que esté acá, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Juan Carlos, Andrea, Felipe, agradecerles por este espacio que nos brindan a nosotros los alcaldes, que es un espacio de verdad bien importante, porque de esta manera vamos a conocer a nuestros municipios, a toda Antioquia, a la región y por qué no al país. Alcalde, vamos a hablar con usted de cine, vamos a hablar de fiestas que ya son famosas, pero no le puedo dejar de preguntar por la situación de las lluvias, el suroeste ha sido particularmente una región muy afectada, ¿cómo les ha ido a ustedes en Pueblo Rico? Andrea, desafortunadamente el suroeste es de las regiones que más ha sentido el invierno, en nuestro municipio también hemos tenido dificultades, en este momento tenemos una vereda con aproximadamente 35 familias casi que aisladas de la cabecera municipal, por una falla geológica y también a causa de las lluvias. Y con el tema de las vías terciarias hemos tenido dificultades, pero también hemos tenido el apoyo de infraestructura, del gobierno departamental nos ha estado apoyando constantemente, y entonces hemos podido tener la capacidad de sacar los productos de nuestro municipio, y en este tiempo que sabemos que estamos en cosecha y que es bien, bien complicado el tema. Bueno, alcalde, lo hemos invitado porque usted tiene una convocatoria especial. Está sacando ahí en la caja de todo. Felipe, estoy sacando café y sacando panela que el alcalde nos trajo delicioso, miren las colaciones famosas de allá, porque alcalde, se vienen ustedes precisamente con las fiestas del trapiche y del café, hablemos de eso. Sí, efectivamente, del 3 al 7 de noviembre vamos a estar realizando las fiestas tradicionales de nuestro municipio, unas fiestas que van muy enfocadas a lo cultural, al tema cultural, porque la verdad que nosotros los alcaldes quisiéramos hacer unos eventos grandísimos, pero no tenemos esa capacidad, entonces nos tenemos que centrar y realizar unas fiestas donde mostramos al municipio, pero de una forma, por así decirla, muy económica, pero muy enfocados en todo lo que es el tema cultural. ¿Qué van a tener esas fiestas, alcalde? Bueno, vamos a tener los tablados, el tablado que es normal para todas las fiestas, vamos a tener todos los artistas, pues los riqueños, que es bien importante que muchas veces se dan unas fiestas grandísimas en los municipios, pero no se les da la oportunidad a los artistas locales, que de verdad que es bien importante porque son estos jóvenes, a los que estamos en el transcurso del año invitándolos a todas las actividades, y en la actividad principal no se invitan, nosotros vamos a tener la oportunidad, vamos a tener teatro, títeres... ¿Cine? Cine, vamos a tener el Festival de Cine, que es un evento que lo vamos a tener entre el 26 y el 29 de octubre, o sea que a partir del 26 de octubre vamos a tener una cantidad de actividades culturales hasta finalizar el año, porque también aprovecho para contarles que Pueblo Rico se ganó el alumbrado de EPM, que también vamos a tener visitantes de todo el departamento, Alcalde, somos muy fiesteros y nos encanta el cine, pero sí estamos muy preocupados con la situación de la cosecha cafetera, permítanme todos volver a ese tema económico, porque es que hay dos realidades, una cosecha disminuida por la cantidad de lluvias, llevamos 15, 18 meses permanentemente en lluvias, y obviamente ese es un elemento que va a afectar la cosecha, que no sé si ustedes ya calcularon en cuánto es esa disminución, pero lo segundo usted ya lo dijo, vías terciarias con muchos problemas para la poquita cosecha, bueno, o el volumen de la cosecha que se tenga, pues va a ser difícil sacar la comercialización por la dificultad en las vías, ustedes ya calcularon el impacto económico de la disminución de la cosecha en un municipio cuya economía depende del café. Sí, nosotros hemos estado bien preocupados y hemos tratado de hablar con los cafeteros en nuestro municipio, mirando esta situación, pero ellos qué piden, hombre, que por lo menos nos tengan las vías por donde sacar los productos, porque el café tiene, en el momento tiene buen precio, pero tenemos muy poquito café, pues lo rico con respecto a la cosecha cafetera, tenemos una ventaja, que Pueblo Rico es muy parcelado, entonces no tenemos la necesidad de llevar a cantidad de trabajadores de afuera, los andariegos que llamamos, que además pues de que nos colaboran en la recolección del café, también es un problema impresionante, porque los municipios que les toca llevar muchas de estas personas, el tema de orden público se les dificulta mucho en nuestro municipio, no porque en Pueblo Rico tenemos dos, tres fincas que necesariamente tienen que llevar a estas personas, porque como es un municipio tan parcelado, el café lo cogemos con la misma gente del municipio, entonces en parte esto también nos da mucha ayuda. Alcalde, pero ya calcularon como el volumen de la cosecha este año, y que eso nos permita comparar con temporadas anteriores o no? No, no tenemos, no tenemos ese cálculo preciso, no lo tenemos. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de ese pueblo tan hermoso que es Pueblo Rico, Pueblo Caparebe, ahí cerquita Felipe hemos tomado café, ahí a media cuadrita, ahí está, alcalde cuéntale a los antioqueños que nos ven a esta hora, ¿dónde está Pueblo Rico? ¿Cómo se llega? Y denos solamente unas 70 actividades para hacer en Pueblo Rico. Pueblo Rico está a 114 kilómetros de la ciudad de Medellín. Sí señor, ¿por dónde nos vamos? Salimos de Envigado, llegamos a, pasamos por la variante, llegamos a los túneles, donde tenemos ya Pacífico, llegamos por ahí, salimos a un punto que se llama Canán, que es donde están las partidas para Puente Iglesia, y para Jericó-Tarzo. Podemos irnos por Jericó o irnos por Tarso. Normalmente los pueblorriqueños viajamos por la vía que va hacia Tarso, pasamos por Tarso porque nos queda... ¿La vía es Tarso-Jericó? Sí, nos queda más... ¿Tarso-Pueblo Rico? Tarso-Pueblo Rico. Nos queda más, es más cercano y la vía es mucho mejor. De pronto nos ha tocado en unos meses viajar por Fredonia. Sí, por las situaciones que hemos tenido en el sitio que se llama La Huesera. Bueno, entonces voy allá y ¿qué veo? Veo en el parque unas esculturas extraordinarias. ¿Qué más veo allá y qué más tengo que hacer? En Pueblo Rico tenemos una iglesia espectacular como la estábamos viendo, unas esculturas impresionantes de un maestro pueblorriqueño, de William Peláez. El maestro Peláez, sí, señor. Tenemos el sendero religioso, el Gólgota, el Barranquismo, que es un sitio espectacular para visitar. Tenemos los chorros del Barcino. Oye, esos chorros son una belleza. La trocha. Tenemos una cantidad de charcos, tenemos mucho, mucho que hacer en nuestro municipio. Inclusive nos están visitando constantemente de muchos municipios los que llamamos los caminantes. Cada ocho días nos llega uno o dos buses de personas que van a conocer todos estos sitios turísticos. Qué bueno, alcalde. Mire, y hablábamos del Festival de Cine y aquí estoy viendo que entre los invitados estarán, vea, Juan, a usted que le gusta tanto y es admirador de la obra de Víctor Gaviria. Va a estar Víctor Gaviria, va a estar también Ramiro Meneses, que también incursiona en la dirección de producciones audiovisuales. Un personaje que la gente quiere mucho, que queremos muchísimo, y es el parcero del Popular 8, Robinson Posada. Alcalde, ¿por qué apostarle a esta realización de un festival de cine? Porque esta es una de las formas como nosotros podemos dar a conocer nuestro municipio. Este año realizamos la décima versión de cine. Cada año esta versión tiene como un título, un objetivo. Este año lo que hicimos es enfocar hacia la juventud. La juventud. La juventud y el cine. Qué bien. Por ende, hicimos una convocatoria que se estuvo realizando entre el 15 de septiembre al 15 de octubre, que tuvo una acogida bien importante. Se presentaron 26 personas, donde el sábado que estaremos finalizando este evento, estaremos premiando los dos primeros lugares. Y de verdad que el cine es algo bien, bien importante para los municipios y para los jóvenes, porque es otra de las formas donde podemos tener entretenidos los jóvenes y se los estamos robando a la delincuencia y a otra cantidad de situaciones. Entonces, por eso le hemos dado muy duro al cine, porque Pueblo Rico es un municipio que se destaca por el tema cultural. De pronto a usted le ha tocado ver las danzas que tenemos en el municipio, que tenemos un proceso de danzas impresionantes, donde tenemos danzantes desde dos y tres años hasta adultos de ochenta y noventa años. O sea que Pueblo Rico es un municipio cultural. Alcalde, uno a 24 de octubre tiene que empezar a hablar ya de final de año. De diciembre. Y usted acaba de decir que Pueblo Rico es uno de los beneficiarios de Encendamos la Alegría de Empresas Públicas. ¿Ya hay fecha de encendido el alumbrado navideño? ¿Qué han acordado con EPM? Estamos entre el 6 y el 7 de diciembre, no hemos acordado la fecha, porque nos toca hacerlo ese día, ese día no, el día que programe EPM, porque como fuimos 10 municipios, nos organizamos este concurso, tenemos que ir para la programación de EPM. Nosotros ya planteamos que fuese el 7, porque el año anterior hicimos, el 7 de diciembre hicimos Encendido de Velas, y hicimos un concurso bien importante, que lo pensamos realizar este año, donde integramos todas las familias del municipio por medio de un alumbrado donde los ponemos a todos a que decoren las cuadras. El año anterior fue un evento espectacular, donde reunimos toda la comunidad, hacemos un evento bien importante, y no necesitamos muchos recursos. Ahí estamos mirando, si conté le antío, que estamos cuadrando. Sí. A ver si podemos acompañar el encendido de todos esos... Municipios. ...alumbrados en los municipios, porque se van a constituir, como siempre ha sido, un atractivo turístico para el fin de año. Además de todo eso que nos ha contado el alcalde, si además tiene alumbrado navideño, pues mejor la visita, ¿o no? Allá estaremos, alcalde. Yo siempre salgo con Pablo y los niños, pero Emilio, el niño de EPM, y a mí, usted, ¿por qué nunca me saca a mí? Hablé con el papá de Emilio, y me dijo, lléveselo, no hay problema. ¿Dónde podemos llegar a Pueblo Rico? O sea, hay hoteles, como es la infraestructura, hoteles, restaurantes, para la gente que nos ve, ya se atojaron porque está cerca. Ahora es, ¿qué van a comer y dónde van a dormir? En Pueblo Rico tenemos aproximadamente seis hoteles, es un faltante, o uno de los problemas que hemos tenido estos municipios pequeños, el tema hotelero, porque de verdad que nos hemos visto en muchas ocasiones, nos hemos visto en apuros, porque como sabemos, en los municipios vecinos van a visitar el tema Jericó, entonces todo el turista que va a Jericó pasa a Pueblo Rico, porque de verdad que Pueblo Rico es un municipio que es muy bonito, y es mejor Pueblo Rico que Jericó y Quetazo, es un municipio espectacular. Y todavía hay casas, porque cuando se agotan, a mí me tocó una vez que se agotaron los hoteles, y me rieron en la casa de una señora, ¿Dónde Gloria? Donde es, Doña Gloria, alquilan a uno una habitación, y ven que no se vayan sin desayunar, ¿todavía es así? En Pueblo Rico, se encuentran, encuentran las casas donde les pueden alquilar una habitación, pero también hay en casas donde les dan alojamientos sin cobrarles, porque es que es una de las principales, es una belleza, que tiene el Pueblo Rico, su gente. Eso es verdad. Claro que van allá donde Doña Gloria, habría la nevera, los clósetes, el cuarto útil, la encartada ya. Eso es absolutamente cierto, no, 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 y nunca me cobraron un solo peso, es verdad. Pero si ustedes van a ir y son menos de 20, yo los puedo en mi casa. Menos de 20, bueno, cumplimos el requisito. Si son menos de 20, puede llegar a mi casa, ya los estaremos atendiendo como se los merecen. Todavía está esa monjita que está animada, ¿se acuerda? Es la que canta, es una monjita muy querida, que fue la otra vez Felipe, ¿se acuerda? Cuando hicimos Destino Paisa. Sí. No, ahora está la hermana Sor Amparo, que es la directora, la directora del Hogar Juvenil. También tendremos las fiestas del Hogar Juvenil. También. Que están entre, son en el segundo puente de noviembre, y qué bueno fuera que Teliantequia estuviera presente, porque tenemos un día que es bien especial, que es el día de la merienda, que es un día tradicional en nuestro municipio. Y salúenme al padre, al que nos está viendo hasta ahora, el párroco, que es muy hincha también de Concierto, ¿cómo es que llama el padre? Ah, el párroco José. Al padre José. También se lo estaré saludando. Pero José, y les envío un saludo también, aprovecho y les envío el saludo, a nuestro padre, a todos los puerorriqueños. Claro. Por favor.